Bueno, tenemos una figura que partimos de una corona circular. Ya sabéis que la corona circular en geometría son dos circunferencias concéntricas, tal y como tengo aquí. Por ejemplo, estas dos. Y de repente están cortadas por un diámetro, nos quedamos con la mitad y lo extruimos. Y de esta manera obtenemos ya la perspectiva de la figura. Bueno, entonces tenemos que estos segmentos miden, esta longitud es 1 y luego también esto será 1, el radio de esta circunferencia. Con lo cual ya sabemos que si esto mide 1 y esto 1, pues esto también medirá 1 y esto también. Y esto más esto es 2, por lo tanto la altura será también 2. Entonces lo primero que tenemos que hacer es acotarlo y lo vamos a hacer a la escala natural, tal cual. Entonces dibujamos la planta, alzado y perfil. Vale. Entonces vamos a hacer de referencia una línea vertical. Hacemos la línea vertical que ya nos va a servir como eje de la figura. Vale. Y aquí para la base lo mismo. Vale. Y ahora a partir de esa línea vertical, que recordamos que tiene que ser una línea fina, vamos a hacer aquí la ortogonal en un punto por donde pasaremos el centro. Vale. Bueno, como la circunferencia la hacemos en el alzado, aquí vamos a hacer una línea horizontal y ahora cogemos la medida de 4, que era la longitud total de la figura. Entonces tenemos desde este punto hasta este. Vale. Mientras que en altura tenemos un centímetro también, que es la profundidad de la pieza. Bueno, pues ya podemos dibujar entonces el prisma que provoca, vamos a coger aquí una hoja para poner debajo, para que pueda pinchar el compás y hacer bien las circunferencias. Entonces decía que cogíamos el prisma, la base, la proyección ortogonal, visto desde arriba, para que se entienda, sería un rectángulo que ya dibujo con estas dos líneas ortogonales. Vale. Esta línea y esta otra. Y esta sería la base de la figura. Vale. Mientras que ahora tenemos aquí esta línea. Y tenemos también esto. Bueno, y habrá que marcar con discontinuas, ya que desde arriba no se ve el hueco cilíndrico interno. Vale. Bueno, y una vez que tenemos esto, dibujamos también el alzado. Lo voy a colocar, por ejemplo, aquí. A partir de esta línea. Colocamos la línea de tierra. Ahora, vamos a dejar espacio para que el ejercicio resulte más cómodo de entender. Esto será hasta la mitad. Bueno, y ahora debo marcar el centímetro de cada lado. Vale. Con lo cual, ya tendré el alzado. Entonces, cojo aquí, el centímetro viene desde este punto hasta este. Y aquí viene desde este punto hasta este. Vale. Entonces, como tengo aquí esta línea, que cojo de referencia fina. Y tengo la plantilla de cuatro ya no me da, pero de dos tengo que tener por aquí diámetro veinte. Busco el diámetro veinte y aquí lo tenemos, ¿vale? Con lo cual, centro la figura para quien tenga la plantilla de circunferencias. Que esto nos ahorra trabajo. Ya que hacer un arco pequeño, pues, es más complicado. Vale. Bueno, pues ya tengo este arco interno. Y ahora hago el externo. Con lo cual, ya tengo ahí la semicorona circular extruida de profundidad uno. Vale. Y esta será la planta y el alzado. O sea, que hago este arco. Bueno, eso quiere decir que aquí no hemos centrado muy bien. Entonces, remarco aquí. A ver. Bueno, o no hicimos la perpendicular. Muy bien. Eso quiere decir que tendría que venir por aquí. Bueno, entonces, tenemos la figura, fijaros, que debe aparecer este eje con línea fina y terminar aquí. Vale. Aquí lo hice como si fuera uno solo, pero son ejes independientes. Vale. Y pongo el eje vertical solo. Este no hace falta ponerlo. Vale. Bueno, y ahora para acotar con línea fina. Fijaros que esto mide ciento ochenta. Todo lo que sea ciento ochenta o menos se acota como radio, no como diámetro. Lo digo, pues si alguien ha puesto esto, pues bueno, debería poner mejor radio. Entonces, dirigido hacia el centro, que debo marcar aquí también un segmento discontinuo. Vale. Dirigido hacia el centro, marco aquí una flecha, por ejemplo, unos cuarenta y cinco grados más o menos. Pongo la flecha y pongo el valor de ese radio. Vale. Entonces, como este radio mide dos, ya lo pongo. Estoy a escala natural. Ya lo pongo aquí, escala uno partido uno. Vale. Uno partido uno es uno. Se pone el quebrado, no se pone el cociente. Se pone los dos números, numerador y denominador. Vale. Y luego el radio de este otro. Fijaros que el arco también lo podría acotar así. Si tengo este arco, puedo acotarlo por dentro así. Uno. Y como marco el centro, pues no pongo la letra. Pero aquí no marco esta línea y por tanto pongo la letra. Radio dos. Vale. Fijaros que si esto fuera más de ciento ochenta, imaginaros que el arco es así. Esto es, por ejemplo, pues una medida, por ejemplo, voy a marcarlo así, como un comecoco. Pero fijaros, esto viene siendo más o menos de unos doscientos grados. Bueno, pues esto ya parecería como diámetro. ¿Y por qué? Porque esto es diámetro y esto es radio. Hay que entender la lógica del ejercicio. Porque si yo hago aquí esta línea, efectivamente, al hacer esta línea de cota, fijaros que puede tocar dos puntos opuestos del arco circular. Eso quiere decir que esto ya va como diámetro. O sea que este será el diámetro. Por ejemplo, cuatro. Vale. Bueno, pues la diferencia entre utilizar radio y utilizar diámetro. Cuando es más de ciento ochenta, siempre va como diámetro. Cuando es menos de ciento ochenta o de ciento ochenta, va como radio. Por tanto, esto es radio. Vale. Bueno, por último, hago aquí esta línea. Si quiero, la coloco de este lado. Si quiero, la coloco así. Vale. Si quiero, pongo esta línea y ya no pongo la letra R. Y así me ahorro espacio. Y ahora pongo aquí la flecha. Siempre la flecha por fuera. Si la pongo por dentro, entonces termina aquí. Que sería este caso. Vale. Aquí debería marcar también esta línea. Y esto continuar. Bueno, pues tengo esto y ahora le pongo aquí la medida uno. Que ya se entiende que es el radio porque es de aquí a aquí. Fijaros que ya tengo acotado el alzado. Vale. Marco los dos segmentos de la línea de tierra como es perceptivo. Y por último, dejo aquí. Prolongo esta línea con una fina. Dejo ahí un milímetro de desfase. Cojo aquí ocho milímetros y marco aquí la cota en paralelo a... Voy a ponerla así por fuera porque es muy pequeña. En paralelo al dibujo. Vale. Entonces pongo aquí la medida uno. Fijaros que estas son siempre paralelas así. Vale. Bueno, ya tengo la pieza planta y alzado. Ya está completa. De acuerdo. Bueno, para que se entienda mejor. Pues bueno, le damos color para que se vea claro. Diferenciado de las cotas. Entonces marcamos aquí el color donde va la pieza. Está formada por estas dos partes. Vale. Tenemos aquí la planta. Y tenemos aquí el alzado. Vale. Bueno, y una vez que tenemos esto vamos a pasar rápidamente a las distintas perspectivas. Vale. Tenemos hasta ahora las dos vistas. Bueno, planta y alzado de la pieza. Vale. Bueno, ¿cómo convertir en caballera? Pues simplemente es esto desplazarlo en una dirección. Hacer una traslación de estos dos arcos. Vale. De la semicorona circular. Entonces cojo esto. Lo hago a escala. Ya sé que tiene otra medida. La ventaja de trabajar conociendo las escalas es que lo puedo dibujar con la plantilla. Y lo puedo hacer a toda velocidad. Vale. Entonces cojo, por ejemplo, esta circunferencia. Y ya hago la perspectiva caballera. Entonces tengo aquí este arco. Este arco es de 35. Vale. Entonces el interno debería coger la mitad. ¿No? Vale. Si esto es 35, el otro va a ser la mitad. Entonces tendré que coger el de 17 con 5. Con lo cual no lo tenemos. Bueno, entonces voy a coger uno que tengamos. El 34, por ejemplo. Para ser más preciso. Entonces fijaros que podéis hacerlo así o podéis utilizar cajas. Vale. Entonces la caja sería hacer la caja que está formada por dos cuadrados. Un cuadrado más otro. Darle cierta dirección. Y ahora ya coloco aquí este semiarco. Este otro semiarco. Y detrás hago lo mismo. Con lo cual si tengo aquí el otro. Al hacer la tangente común ya tengo aquí la perspectiva caballera. Vale. Y darle aquí la misma profundidad que esto. Vale. Bueno, pues esto es lo que tendré que hacer. Y aprovechando que tenemos esto. Pues cogemos entonces la posición de la caja donde va a entrar el arco. Que va a ser esto. Marco aquí la posición también del polo superior. Y marco aquí este punto. Con lo cual por aquí vendrá el eje de simetría. Y también el centro correspondiente a este arco. Vale. Bueno, tengo uno de 34 y ahora coger el de la mitad que es el de 17. Con lo cual, si marco aquí esta línea para tener mejor referencia. Cojo ya la circunferencia de 17 y ya tengo ahí la perspectiva. Vale. Bueno, pues tengo ahí la circunferencia, la semicircunferencia concéntrica. Y ya tengo entonces el alzado pero otra escala. ¿Cuál será la escala de esta pieza? Que alguien me lo diga. Fijaros que la longitud total esta es 37. No, espera. 34 dijimos, ¿no? 34. Vale. O sea, esta medida realmente en mi dibujo es 34. Y la medida real es 40, ¿no? Entonces, ¿cuál será la escala de mi dibujo? Si esto es 34 y la medida real es 40. Pues siempre la escala será el tamaño que he cogido, ¿no? En el dibujo dividido entre el tamaño real, ¿vale? Entonces, simplificamos. 2 por 17, 34. Y 2 por 20, 40. Y esta es la escala que he cogido, ¿vale? No está normalizada, pero bueno. Bueno, por último, cojo la medida esta en una dirección cualquiera pero reducida. Puedo coger la mitad, ¿vale? Entonces, si cojo la mitad, cogería aquí, en una dirección cualquiera, en vez de un centímetro. Bueno, en este caso no tenemos un centímetro, sino que tenemos, pues, la diferencia entre estos dos. Entonces, haríamos aquí la mediatriz para ver cuánto es esto y lo pondríamos en una dirección cualquiera. Por ejemplo, en esta. Vale. O sea, o también con el compás, cogemos punto medio, lo traemos aquí. Bueno, pues habría que repetir exactamente lo mismo. O sea, a partir de este punto hacer una línea horizontal y hacer el mismo dibujo. Bueno, entonces lo vamos a hacer otra vez con la plantilla y tenemos aquí. Entonces, la posición del otro arco. Entonces ya marcamos aquí el arco que viene por aquí. La posición también del interno. Este sigue esta dirección tangente, la tangente común a los dos arcos, que será paralela a esta línea, si está bien dibujado. Y aquí exactamente igual. Con lo cual aquí, una vez que hacemos esto, si está bien dibujado, aquí tendría que venir también esto en paralelo a esto. Vale. Y aquí, a partir de ahí, el arco. Vale. Entonces, cogemos a partir de ahí el arco. Bueno, vendría por aquí. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Representar discontinuo aquello que no es visible. Vale. Entonces, esta perspectiva, ¿cómo se llamaría? Caballera, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, este arco anterior. Tenemos esto en la base. Ojo con las líneas que existen y que no se ven, que hay que ponerlas discontinuas. Esto que es continuo, hasta ahí. Y ahora viene por aquí, por detrás, discontinuo. Vale. Entonces, esto que no se ve, no se ve. Esto tampoco. Y ahora tenemos este arco continuo que viene por aquí. La tangente que tendrá el mismo tamaño que esto y el arco que viene por aquí. Entra tangente y ahora sale de aquí tangente y lo es ahí a ese arco. Vale. Bueno, pues esta es la perspectiva que decíamos, perspectiva de tipo caballera. Vale. Entonces, como vais a hacer un ejercicio de estos, para no tener que repetir el ejercicio, pues si yo coloco aquí el eje Z y aquí, por ejemplo, el eje que quiera X o Y, voy a poner X para variar y este Y. Si yo le doy la vuelta a la figura y la coloco así, por ejemplo, así, de manera que ahora cojo el eje vertical, por ejemplo, voy a coger esto como eje vertical. Ahora tengo aquí el eje Z en el centro de este arco. Este será mi eje X y este será mi eje Y. Vale. Fijaros que con esto ya tengo la perspectiva militar. O sea que es la misma, ¿no? Lo que varío son los ejes, ¿no? Entonces tengo aquí X, aquí Y y Z es esto. Pero es exactamente igual. Vale. Es la misma. Tiene que ser la misma, ¿no? Porque la perspectiva militar es una perspectiva caballera. Lo que varían son los ejes. Entonces, esta cara que aquí era frontal, pues ahora pasa a ser aquí la cara vista desde arriba que es horizontal, ¿no? Alguien me puede decir, oye, pues que yo, o yo lo podría decir, es que yo quiero que mantengáis de manera que esto sea como un arco del triunfo. Y entonces esto tiene que estar en esa posición vertical. Entonces ahí ya nos han pillado. Vale. Nos han pillado porque, claro, esto en la caballera se da. Pero si coloco así esto, en la militar no se da, sino que está apoyada de esta manera. Entonces, si realmente estoy pidiendo eso, entonces habría que dibujar esto de esta manera. Tenemos esta medida. La voy a colocar aquí ya. Entonces hago una línea horizontal. Tenemos esta anchura, la coloco aquí. Vale. Con lo cual ya tengo aquí el rectángulo, ¿vale? Y ahora lo convierto en militar. Bueno, pues como esta cara está frontal, ahora cojo la altura total esta y la divido entre dos. O sea que cojo esta medida, la coloco aquí en una dirección cualquiera. Y ya tengo la caja donde voy a meter esta figura. Fijaros que esto es, Andriaz, una perspectiva también caballera. Pero ahora, al hacer aquí el eje vertical y el eje vertical, pues tengo este arco que viene por aquí. No debe exceder la figura. Y este otro arco que viene por aquí. Entonces, haciendo la tangente común a ambas circunferencias, ya tengo ahí el semicilindro. Y si cojo aquí la mitad y la mitad, pues lo mismo, cojo aquí la mitad, tengo aquí estas dos formas cuadradas que se proyectan según romboides. Y tengo entonces el arco elíptico de este lado y ahora hago aquí este cuadrado, hago aquí esta línea y prolongo. Y vuelvo a hacer otra vez el mismo arco elíptico, todo discontinuo. Con lo cual, haciendo aquí la tangente común, ya tengo la figura en perspectiva militar. Entonces, no hay por qué coger la mitad. Si yo en vez de coger la mitad hubiera cogido, por ejemplo, dos tercios. Entonces, coger dos tercios de la altura significa que de esta medida que tengo aquí, lo voy a hacer aparte, de esta altura, pues cojo uno, dos, tres centímetros. Y marco el dos. Uno el punto tres con este y por el dos una paralela. Y esta sería la medida reducida de esto. Vale, dos tercios. Entonces, si lo hago dos tercios y con no tanta inclinación, sino más hacia aquí, que puedo variar la inclinación, en la perspectiva militar conviene poner este ángulo, ¿no? Igual que en caballera conviene poner este ángulo, ¿no? Hay gente que coge este y hay gente que coge, pues este de aquí. Este de aquí. El que viene por aquí, así. Este. Eso es igual. Podéis marcar si queréis el ángulo 45 o si queréis 135, ¿no? Bueno, entonces, decía que colocamos en vez de tan inclinado, lo coloco más así y en vez de reducción un medio, cojo dos tercios, con lo cual esta medida de los dos tercios, esta medida M, la coloco aquí. Y ahora la figura se va a entender mejor. Fijaros que este rectángulo será idéntico al de abajo porque es una traslación, ¿vale? Entonces ya solo tengo que coger aquí el punto medio y hacer este arco. Es una semielipse tangente, ¿vale? En este punto y en estos dos. Y hago lo mismo del otro lado. O sea, otra semielipse aquí hasta el punto medio. Y otra vez otra tangente. Tangente común a ambos arcos y lo mismo. Punto medio, punto medio, punto medio. Tengo este cuadrilátero donde meto aquí otra semielipse. ¿Vale? De esta manera ya hago aquí la discontinua, por detrás la discontinua, esta es continua y ahora esta es discontinua. Un arco aquí y otro tangente. ¿Vale? Bueno, pues tengo ahí también la perspectiva militar. Igual que esta, pero aquí se distingue mejor. Entonces marcaría ahí las líneas visibles. Entonces tengo esta línea visible, esta también y esta también. Voy a ponerlo como uno más grueso. Entonces decía que esta se puede ver, esta también. Esta se ve hasta donde nos deja este arco. Ahora tenemos línea continua. Línea continua por aquí, tangente en ese punto. Arco elíptico. Arco elíptico siempre con equidistancias para todas estas líneas que siguen esta dirección. Punto de tangencia y arco con la tangente común a ambos arcos. Y luego por detrás discontinuo. Igual que esto, discontinuo, discontinuo y discontinuo. Vale, por último hago estos arcos. Y ya tengo entonces también el contorno este, también tangente. Vale. Y ya tengo la figura que debería colocarla así. O sea que este es el eje vertical. Y deberé marcar los ejes, eje Z, eje X, por ejemplo, y eje Y. Bueno, tengo ya dos perspectivas militares. Tengo aquí una caballera. Fijaros en esto. Se nos olvida aquí este arco. Tangente también, igual que este. Lo es aquí, ¿no? Vale. Con lo cual tenemos caballera, militar. Ahora pasamos ya a sonométrica icónica, ¿vale? Entonces, la sonométrica. Podemos, si queremos coger la plantilla de elipses, quien la tenga y así acabamos rapidísimo. Bueno, entonces, fijaros, cojo dos elipses que tengan las medidas a la mitad. Por ejemplo, 50 y 25, ¿no? Entonces, cojo esta elipse. Y fijaros que marco aquí el eje vertical. Entonces, voy a hacer aquí la línea vertical. Cojo la referencia de la vertical y dibujo el eje A120, ya que estamos en isométrica. Bueno, viene por aquí. Marco ahí la línea A120. Vale. Y ahora, coloco aquí la circunferencia, de manera que, si os fijáis, si vamos a coger la de 50 y 25. A ver la de 50, ¿dónde está? Aquí. Vale. Bueno, pues fijaros que aquí me marca el diámetro conjugado. Y aquí me marca el vertical. Entonces, cojo esos dos, ¿vale? Y hago que sea tangente en ese punto. Fijaros que gracias a esto, me dibuja aquí el arco elíptico. Y ahora, marco aquí el eje conjugado, que será paralelo al eje Z. Vale. Bueno, pues ya tengo esa 50. Vale. Y ahora cojo aquí la mitad de esto. Y sé que va a ser la anchura de esto. Eso quiere decir que si hago ahora aquí, esta línea a 120 grados. Bueno, si hago aquí lo mismo, hago una vertical por aquí. Voy a coger la vertical por este punto. A ver. Cojo la referencia aquí del papel. Entonces, tengo la vertical y vuelvo a hacer la línea a 120. Entonces, ya sé que sobre esta línea a 120 debo coger una medida igual. A ver, que sale un poco inclinada. Tenemos ahí la vertical. Entonces, decía que cojo aquí. Si bajo una vertical y hago aquí la línea a 120, pues tengo que aquí este triángulo es un triángulo equilátero. Entonces, esta medida viene a parar aquí. Eso quiere decir que esta medida es igual que esta. Y, por tanto, siguiendo aquí la dirección del eje X', lo voy a dibujar. Ahí tengo la dirección de X', pues cojo otra vez la misma circunferencia que era de 25. A ver, ¿dónde la tenemos? No, era la de 50. Entonces, coloco otra vez aquí la misma circunferencia de eje 50. Y ya la tengo ahí. Vale. Con lo cual, debe pasar por este punto y debe pasar por ese. Y ahí tengo ya el arco. Y luego, la dirección del eje Y', es en realidad la dirección de la tangente común. Ambos arcos. Vale. Bueno, pues hago lo mismo también con la de 25. Y la de 25 está aquí. Y yo lo que puedo hacer es... marcar ahí la posición... de los ejes conjugados, ya que no están muy visibles. Entonces, marco aquí el conjugado, aquí el otro. El otro. Y lo mismo estos ejes. Bueno, pues esa es la elipse a 25, y la coloco también aquí. Entonces, fijaros, si sigo aquí la dirección del eje Y', va a coincidir con eso, si está bien dibujado, que cosa que no está muy allá, ¿no? Y por aquí bajaría la vertical. Y tengo aquí los ejes para colocar las otras circunferencias. Esta medida debería ser igual de grande que esta, si está bien dibujado. Y por último, coloco aquí la de 25. Bueno. Entonces, la coloco aquí, centrada. Fijaros que tengo que poner estos dos ejes aquí, este en vertical. Bueno. Bueno. Y también esto pasaría por este punto. Ahí está hecho así todo a ojo de buen cubero. Entonces, fijaros que aquí sale un rombo, ¿no? De manera que las cuatro medidas son iguales, y aquí sale otro rombo, ¿no? Y vuelvo a colocar aquí el arco a 25, ¿vale? De manera que ese eje es vertical, y pasaría por aquí, si está bien, ¿vale? O sea que este eje debe estar alineado con esto, el eje vertical, y aquí la tangente común a ambos arcos, ¿vale? Bueno, pues esa sería la sonometría isométrica. Entonces, remarcamos las líneas finales. Entonces, tenemos aquí este arco. Aquí este otro. Aquí la línea común. La línea común. Aquí igual. La tangente común. La tangente común. Y aquí el arco. Y aquí el arco. Y aquí el otro arco. Y por último también esta línea de atrás. Y estas dos. Bueno, pues esa sería la sonometría isométrica. Fijaros que estas cuatro medidas son iguales. Esta igual a esta, esta y esta. ¿Vale? Y hay que verificar que están los dos arcos completos, la tangente y las bases. Y lo mismo en estos dos. La tangente. Bueno, y por último hacemos la cónica. Ya rápidamente. Y lo simplemente haremos. Dibujamos los dos cuadrados. Y así podemos hacerlo más rápido. ¿Vale? Entonces lo vamos a hacer por puntos métricos para acabar antes. Entonces ya no hacemos la planta de la figura. ¿Vale? Entonces dibujamos dos líneas paralelas. Y de esta manera ya tenemos rápidamente la perspectiva. ¿Vale? Entonces dibujo aquí. Una línea y otra paralela. ¿Vale? De acuerdo. Voy a marcar aquí el punto principal. Bueno, y por último hago aquí una semicircunferencia. Y voy a marcar la posición del punto de vista abatido hacia aquí. ¿Vale? Con lo cual las dos direcciones para la pieza van a ser esta y esta. ¿Vale? Entonces se trata simplemente de hacer dos líneas que vayan hacia esta fuga y hacia esta. Son las dos fugas FF'. ¿Vale? Entonces ya las hacemos. Hacemos los puntos de medida. Tenemos aquí un punto de medida. Y tenemos aquí el otro. ¿Vale? Entonces F' tiene M'. Y F tiene M. ¿Vale? Bueno, por último vamos a coger las medidas reales. Entonces ya no variamos la escala. Entonces las medidas reales serían 1, 2, 3, 4. Y ya las marco aquí. 1, 2, 3, 4. Y el grosor lo marco aquí. Con lo cual ya tendré todo. ¿Vale? Entonces esto que va a esta fuga corresponde a este métrico. Entonces marco aquí la posición de estos cuatro puntos en profundidad. Y corta en estos cuatro. ¿Vale? Mientras que la altura decíamos que era 2. Entonces levanto por ahí una vertical. Bueno, ya lo voy a hacer así por rapidez. Y sobre esta vertical cojo los dos centímetros. ¿Vale? Con lo cual ya sé que la figura va a ser esta. Mientras que aquí. Recordad que las que van aquí cojo este métrico. Y las que van hacia allá cojo este métrico. Por lo tanto corta aquí. Levanto una vertical. Y esto fugará hacia ese punto. Bueno, pues ya tengo ahí el rectángulo. Aquí la vertical. Donde debo inscribir la figura. ¿Vale? De manera que si cojo aquí la mitad de esto. Pues también fuego hacia aquí. Y de esta manera puedo acotar ya la posición de los arcos. Entonces fijaros que el arco sale de aquí. Y por esta vertical entra tangente. Viene por aquí. Yo lo voy a hacer ya. Entonces viene el arco por aquí. Y llega hasta aquí. Es un arco elíptico que hace esto. ¿Vale? Bueno, para el arco interno exactamente lo mismo. Sale de aquí. Y pasa por este punto. Por el punto medio. Y tengo ya el arco elíptico. Por la parte de atrás hago exactamente lo mismo con esto. Entonces si os fijáis aquí. Donde corta aquí. Donde corta aquí. Tengo la punta del arco. Entonces ya la hago. Y debe llegar hasta este punto. O sea que tengo ahí otro arco elíptico. Y el interno. Pues lo mismo. Fugo hacia ese punto. Corta aquí. Fugo. Corta aquí. Y fugo. Y corta aquí. Por lo tanto es otro arco que viene por aquí. Conviene hacer el cuadrilátero para hacer bien la semielipse. Y el arco tangente común. Ahí lo tenemos. Vale. Bueno. Pues esa será ya la solución. Entonces vamos a remarcar las líneas finales. Entonces tenemos. Esto viene por aquí. Esto viene por detrás. Hasta aquí. Esto va hacia esa fuga. Ahí se vería. Va hacia ahí. Ahora el arco sale tangente por aquí. Viene por este punto. Y entra tangente en este punto. Aquí la tangente común hacia F. Viene por aquí el arco. Y viene hasta aquí. Esta línea fuga hacia F. Esta también. Esta hacia F'. F'. Esta hacia F. Y este arco será tangente aquí a esta línea. Vale. Y luego la tangente común fuga hacia F. Y esta tangente común también discontinua. Vale. Con lo cual aquí se vería un poco por detrás. Bueno. Pues esa sería la forma ya en perspectiva. ¿Por qué sale tan distorsionado? Pues por lo que decíamos siempre. Porque el punto de vista está aquí. Y el ángulo de 60 del cono debería estar dentro de esto. Eso quiere decir que para que no se haya distorsionado debo alejar el punto de vista. Bueno y por último ya terminamos con la perspectiva frontal. Entonces vamos a convertir una de estas figuras en frontal. Bueno. Esta misma, ¿no? Ya que la tenemos. Entonces fugamos hacia un punto. Venimos hacia ese punto. Hacemos aquí. Dos líneas que fuga hacia ahí. Y otra que fuga hacia aquí. Vale. Bueno, por último, si os fijáis, el punto principal es este. Y si cojo esta medida como posición del punto de vista abatido. Lo único que tengo que coger es esta medida y colocarla aquí. Vale. Entonces si cojo esta medida y la coloco aquí. Esto es por puntos de medida. Entonces fijaros que corta aquí. Eso quiere decir que este es un punto métrico. Vale. Y si yo tengo ese punto métrico. Pues entonces, como esta medida en profundidad era igual que esta. Entonces cojo esta medida y la coloco aquí. Y uno ese punto con este. Donde esto corta aquí, pues sé que por aquí va a venir el arco. Vale. O sea que tendré que hacer un arco idéntico a ese. Pero debe estar localizado aquí. Esto también debe fugar hacia ese punto. Por lo tanto, también... A ver, tengo... No, no es esto. Es hasta aquí. A ver, corta aquí. Y por tanto viene desde este punto. Cogí el interior. Debo coger también este de fuera. Entonces fijaros que corta aquí. Ya me parecía muy largo. Entonces el arco viene por aquí. Entonces fijaros. Corta en este punto. Corta en este. Corta aquí detrás. En este punto. Y corta en este. Vale. Entonces por estos cuatro puntos deben pasar los dos arcos. Vale. Fijaros que simplemente uniendo el punto métrico con esta medida, esto era uno, pues esto también es uno. Vale. Entonces uniendo este punto con este. Corta en este punto. Y por aquí hago una horizontal. Eso quiere decir que ahí ya puedo colocar un arco. Entonces coloco el arco que corresponde a estos dos puntos, que es este de aquí. Más bien es este. Y coloco el arco que corresponde a los puntos de fuera. Que parece este. Bueno, pues sería este. Bueno, y si tengo esos dos arcos, pues ya tengo la figura. Tengo aquí este arco. Hago la tangente común. Y lo mismo. Fijaros que en la cónica frontal solo estas dos líneas van hacia el punto de fuga P. ¿Vale? Entonces tengo esta línea, esta por detrás y por detrás. Lo mismo. Esta por aquí adelante, por detrás y por detrás. Ahora tengo este arco que se ve ligeramente y ahora está discontinuo. Este que se ve aquí frontal. Este que también se ve frontal aquí. ¿Vale? Y por último, aquí la tangente común hasta este arco. Que ahí tiene la tangente común y luego es discontinuo por detrás. ¿Vale? Con lo cual tenemos aquí también la tangente común a estos dos arcos y la tangente común por arriba. ¿Vale? Y ya tenemos la figura en cónica frontal. ¿Vale? Con lo cual ya estarían las dos cónicas. La frontal y la oblicua. ¿Vale? Entonces marcaríamos, por ejemplo, estas líneas en otro tono parecido para que se entienda mejor. Y esta sería la cónica oblicua de ese objeto. ¿Vale? Y ahora es que lo único que habrá que hacer es en los dos prismas, pues colocar, pues, los dos arcos para este prisma y para este otro. ¿Vale? Con lo cual ya tendríamos la figura. ¿Vale? O sea que sería lo mismo que esta caballera, pero con estas líneas que concurren en un punto. Nada más que eso. ¿Vale? Bueno, pues esas son ya todas las perspectivas. Tenemos la caballera, teníamos la militar y tenemos la cónica frontal, teníamos el diédrico antes y tenemos la cónica oblicua. ¿Vale? A la medida.